Madre me dijo que estamos hechos de polvo, igual que el resto del universo, igual que estos versos toscos, igual que sus besos, igual que sus ojos, porque nada importa más que el todo. Madre le dijo todos somos hijos de la luz, el mundo es tuyo, haz con él lo que te plazca, pero nunca olvides que le debes mostrar gratitud y preservar su luz para el próximo que nazca. Y tuyo es el fruto, tuya es la semilla, tuya la arcilla con la que das forma al mundo, tuya es la flor, la espuma y la maravilla, eres rico como un rey y libre como un vagabundo. Y sé inteligente y consecuente, cauto y valiente, vive a tu aire libre y autosuficiente, que la existencia es un vergel pa'l que la siente, así que busca el ingrediente que mejor alimente a tu mente. Y escoge bien los dioses a los que adoras, los altares en que horas, de que gente te enamoras, porque pasan los siglos como pasan las horas, y solo somos esporas, que el tiempo es parte y devora. No es nada, un día nos iremos sin más, el resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava, el día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas, porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo. Decora el corazón, salte del rincón a flora, rompe ese caparazón, después del bajón mejora, ¿cuál es tu plan? Encerrarte a solas en tu habitación, mientras tu armazón se desmorona, se te va a embozar el pecho si no dejas de llorar, el lastimoso gimoteo por goteo colma, es una lente aberrante que todo deforma, otra forma de fingir que los locos no sabemos comportar. Yo hablo de mí, aún hay quien me soporta, si yo me alejo y tú me apartas, ojalá no se cierre esa puerta, me importas, voy a empezar a decirlo más, y a gestionar mi mierda y tratar bien a las personas. Deseos de año nuevo, que no son deseos nuevos, me perdonas mis torpezas si tropiezo, luego es un lego de lego, trato de encajar las piezas, pero un alma negra llevo, me hace falta una limpieza. Ya no le busco sentido al ser, ahora me basta con existir, no sé mañana dónde estaré, no importa qué vine a hacer aquí, porque siento que hay algo bajo mi piel, algo que vibra dentro de mí, se libra una batalla entre el mal y el bien, y no he dejado de luchar desde que nací. Que allí fuera no va a parar de llover, creo que fue lo primero que descubrí, que hay que tirar pa'lante y seguir en pie, que nadie va a venir a bregar por ti. Yo me he dejado toda la vida sobre el papel, y aún tengo mierda de sobra para escupir, porque aunque estoy hasta el cuello, loco seguimos en ello. No somos nada, un día nos iremos sin más, el resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava, el día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas, porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo. Gracias.